Observan todo lo que tú haces, lo comparan, lo critican y me doy cuenta tan fácilmente porque es tu propia sangre y la propia sangre, yo puedo ver la luz claramente A tu lado tienes dos espíritus Un espíritu masculino y un espíritu femenino El espíritu masculino que siento a tu lado Se llama Hernández, Hernán Algo así Hernando, debe ser mi padre Está agarrado de la mano del espíritu femenino que se llama Elvira Elvia Estuve casi casi ahí Ellos me dicen que tú brillaste mucho Me están dando un nombre, si me equivoco en este nombre no, es que ya no me quiero acercar Si no lo digo como es, aquí va a pasar algo Me están dando un nombre, me están hablando de... Yudi Sí, Yudi, mi hermana ¡Suscríbete!